La Cárder, en sintonía con el planeta. La Cárder, en cabeza del director encargado Julio César Gómez Salazar, lideró la apertura de las primeras 17 cuentas Bancolombia a campesinos del municipio de Santuario, esto en el marco de la estrategia Banco 2, ahorro a la mano. Y hoy felizmente estamos dando inicio, de una forma material y real, a pagarle a los campesinos de Santuario, a 17 familias, de sitios muy estratégicos de esta municipalidad, por tener protegidos sus bosques, por proteger sus cuencas, por proteger la fauna y la flora que hoy tenemos en este municipio. Banco 2 es una estrategia que busca promover la conservación de los ecosistemas estratégicos del país, y ahora en Risaralda, a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales presentes en dichos ecosistemas. Los propietarios de los predios que salieron beneficiados con este aporte, se mostraron complacidos por esta compensación, gracias al cuidado que tuvieron de los bosques naturales y a la preservación del ecosistema para el mejoramiento de la calidad de vida. Es una iniciativa muy buena y para nosotros es muy beneficioso en todo sentido, familiar y económico. Me parece maravilloso, claro que sí. No, pues lo invierto en terminar de realizar unos cultivos que tengo en la finquita, entonces los invierto ahí. Por su parte, la central hidroeléctrica de Caldas Check, que también hace parte de esta iniciativa como empresa compensadora, se hizo presente en las aperturas bancarias a estas 17 familias beneficiadas. Esta estrategia trabaja bajo la compensación de huellas de ambiente y usa una plataforma web para vincular a personas naturales y jurídicas que compensan su huella con dinero que llega de manera directa a las familias socias a través del producto Ahorro a la Mano de Bancolombia. Bueno, Check tiene un convenio con la corporación de Risaralda, que es la CARDER, para hacer la compensación de su huella de carbono, haciendo unos pagos de servicios ecosistémicos a las familias que se están vinculando hoy y que estamos haciendo el proceso de bancarización. La CARDER, con esta estrategia, espera que se siga extendiendo a lo largo y ancho del departamento de Risaralda y, de esta forma, seguir concientizando a los habitantes sobre la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales como son el agua, el aire y el suelo. CARDER, en sintonía con el planeta.